Cuando yo era mi hija, una voz solía escuchar Era un julio, la voz toca en un gran vestido Al pasar por el puerto, por ver tus callares Me encontré con mi hielo linda rubáques Yo como fuera también le pregunté Si quiero vivir más que estar Yo como fuera también le pregunté 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 ¡Gracias!